La policía de la ciudad, una vez más, actuó con firmeza, con determinación, con profesionalismo. Porque en la ciudad de Buenos Aires, la violencia es el límite. No vamos a permitir situaciones de violencia. Siempre que las haya, la policía de la ciudad va a actuar. Yo aprovecho para agradecer las muchísimas manifestaciones de compromiso, de solidaridad, de todo el país, que nos llegan, reconociendo, valorando el accionar profesional y profundamente republicano de la policía de la ciudad. Yo estos días escuché cualquier cosa. Es la policía de la red. Antes, parate. Yo quiero ser claro. Esta es la policía que trabaja para cuidar a todos los argentinos que viven, que transitan, que nos visitan, que trabajan en la ciudad de Buenos Aires. Y es la policía la que ha logrado que la ciudad haya alcanzado los índices de delito más bajos de su historia, desde que hay estadísticas. Es un orgullo de la ciudad de Buenos Aires la policía que tenemos. Y nosotros siempre vamos a trabajar para la paz social. Gracias.